Más, más, más de todo. Más ritmo, más trepitante, más emocionante, más divertido, más hilarante. Yo creo que más de todo. Me cuesta, me cuesta creerlo, porque aunque yo he estado haciéndolo, bueno, creí que no podíamos superar la segunda temporada, creí que algunos restaurantes o algunos dueños de restaurantes no podían superarse de ningún modo, pero me equivoqué, me equivoqué y por lo que ya hemos grabado hasta ahora, desde luego de la tercera temporada, que no se ha terminado del todo, es más, 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 más y más. Así que tenemos sobre todo esto. Luego tenemos novedades, como siempre. Tenemos la novedad de que por primera vez nos agarramos los trastos y nos vamos fuera de España porque nos reclaman desde un restaurante en Miami, así que agarramos todo el equipo y nos hacemos 8.000 kilómetros para irnos a echar una mano a un restaurante de allí. Hacemos también una de las cosas que nos habéis pedido todos durante mucho tiempo, que es, oye, ¿y qué fue de no sé quién? ¿y qué fue de no sé cuál? ¿y cómo les va a estos? Pues al final, bueno, pues os vamos a enseñar qué ha ocurrido con algunos de los más emblemáticos restaurantes de pesadilla en la cocina en la primera y en la segunda temporada. Así que, bueno, pues muchos de los personajes que todos tenéis ahí metidos en la mente de ¿y qué fue de no sé quién? ¿y de no sé cuál? Pues estoy casi seguro de que vais a ver una muy buena parte de ellos. Hombre, vamos a ver, el irte hasta allí implica un desafío, implica un reto, porque, hombre, es muy similar al del resto de los sitios, pero que alguien haya llegado hasta ti desde Miami y que te haya reclamado para que le eches una mano es una responsabilidad, ¿no? Vale que puede ser equiparable al que te llamas desde debajo de tu casa, ¿no? Porque no por estar más lejos implica mayor responsabilidad, pero el hormigueíto de la tripa ese no te le quitas, ¿no? Porque no es igual. Luego ya cuando te metes, pues es entender la historia de una gente que en este caso es apasionante, encontrarte con la historia de Marellis es algo fuera de serie, yo me quedé de piedra cuando te cuenta cuál es su historia y cómo he llegado hasta ahí y ver cómo se está yendo todo un poco al traste por ese motivo, pues, por el motivo del restaurante, quiero decir, pues es un poco desasosegante e intentar ponerle la mayor caña posible para que eso les vaya bien y puedan tirar para adelante, claro. Sí, me sorprende cuando desde la productora me dijeron, oiga, han llamado de Miami para hacer un programa, me estás contando cómo han podido llegar hasta nosotros, ¿no? Me sorprende, me sorprende, pero es que Pesadilla en la Cocina es un programa que no deja de sorprenderme. Cuando empezamos a hacerlo, pues era, bueno, vamos a hacer unos programas, a ver qué tal va, la cosa empezó a crecer, hicimos otra temporada, luego empezó a crecer más, hacemos otra tercera, no deja de sorprenderme Pesadilla y la verdad es que sorprenderme para bien, ¿no? Todos son sentimientos positivos.